Para la versión de este año en el Baby Baseball no era obligatorio tener una niña en el equipo. Fue uno de varios puntos que cambiaron del reglamento para este año. Del Baby Baseball hacia acá, por falta de niñas de categoría menores, se ha venido implementando ahora que es opcional tener la mujer, tener la niña, porque en festivales anteriores había sido obligatorio. Ya este Baby Baseball se hizo opcional por la falta de niñas en las categorías menores. Otro de los cambios por las dimensiones del diamante de béisbol fue delinear las distancias con una malla para saber cuándo es honrón. Tiene que pasar por la malla provisional que tenemos allá atrás, tiene que pasar por encima de esa malla para que sea honrón. En el béisbol se presenta el knockout, se da cuando un equipo le lleva más de 10 carreras de diferencia al rival. El knockout han sido 15 en el tercero y en el cuarto y 10 en el quinto y en el sexto. El torneo se juega con ocho equipos, con equipos de San Andrés, Montería, Cartagena, Chic Gordo, Envigado y el Inder Medellín.